Más de 40 años de carrera les contemplan y eso es algo que puede sorprender al propio Jorge Martínez de Ilegales. Un tipo sorprendente de opiniones descarnadas, realistas, a rasgos incómodas, pero siempre certeras. 10.000 obreros en paro, esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Desde sus inicios en Asturias a principios de los 80. Ilegales han emergido triunfantes, tanto del éxito como de la tragedia. Con una visión cínica y nihilista de la realidad que nos rodea. Ya en el 83 se anticipaban a todos proclamando la muerte de Europa. No hay rusos en Alcraní, no hay balses en Piena, no hay bancos en Suiza, no hay ruinas en Grecia, no, no, Europa muerta. La genialidad y la locura son regiones limítrofes. Europa muerta. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Patearse los escenarios patrios y de media Latinoamérica durante más de cuatro décadas da para muchas historias. Algunas disparatadas y otras... ...serpénticas. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Pero tratándose de un personaje tan salvaje y siempre nuevo como Jorge, famoso por su socarronería y retranca, siempre hay un momento para un buen chiste rock en Ya Menor. Se ha muerto mi manager borracho en un burdel Que nos pagará las drogas y el hotel El nuevo batería es un sucio traidor Ha empeñado mi guitarra y mi amplificador ¿Qué voy a hacer? Jorge Martínez, que es y dirige la nave de ilegales con puño de hierro desde el primer minuto, es un mito del rock español y un tipo ciertamente inclasificable que declara que no le dan miedo los caprichos de la suerte, la certeza de la muerte o lo que puede pasar. No me dejo derrotar No me dan miedo los caprichos de la suerte La certeza de la muerte O lo que pueda perder Y no me asusta la inconstancia de la fama Mi vida entre las hormigas no me hace bien ni mal Controvertido y dual, macarra y tierno, virus y antídoto Un personaje poliédrico que en su juventud paseaba ufano vestido de mod y con stick de hockey en la mano Por lo que pudiera pasar Pero a la vez un superviviente al que la muerte ha rondado en demasiadas ocasiones capaz de mostrar una sensibilidad sobrecogedora ¿Cómo quieres que sonrías? Se preguntaba en Hoy no hay sonrisa Si llevo una corona de flores en la mano ¿Cómo quieres que sonrías? Si llevo una corona de flores en la mano El aire se ha curvado El cielo se ha derrumbado Hoy no hay sonrisas Hoy ilegales siguen siendo una de las bandas más influyentes del rock en español Y siguen demostrando una salud envidiable Jorge ha tocado todos los palos de la música popular a lo largo de los años Y ha compuesto algunos de los himnos más míticos de nuestra música Polémico, pendenciero, intransigente, macarra, ortera Su incesante verborrea la explica en su último trabajo La lucha por la vida En la que reconoce que mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador En este tema junto al loco, loquillo Un temazo que ya ha sonado por aquí Y que nos pone los pelos como escarpias En la cola de los desesperados Si quieres subir alto Vas a convertirte en tristeza Tantas veces me he juzgado el corazón Que lo he perdido Lo ha perdido muchas veces, pero sigue ganando Hay dos clases de hombre desde que el mundo es mundo El que llaman bocazas Y el murmurador No pienso lo que digo Digo lo que pienso Mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador Es un gran bocazas, mucho más que un murmurador No le gustan de hecho los murmuradores Crudos días familia, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería sonora Que emite desde la República Independiente A través de iVoox Spot y iTunes Spreakers En carnecruda.es Y en nuestra aplicación para toda la galaxia Para más allá de la Vía Láctea Gracias a quienes dais trabajo Al mejor equipo Y se ha puesto a jugar a las cartas con los mejores amigos Con Loquillo Con José de Santiago Con Coque Maya Con Andrés Calamaro Con Iván Ferreiro Con M. Clan Con Quille Galván Y Juan Malatorre de Betusta Con el niño de Elche Con Evaristo de la Polla Con Búmburi Con León Benavente Con Carlangas de Novedades Carmiña Con Dani Martín Con Luz Casal Y con Cuchi Romero de Marea Vaya plantilla No se puede perder el partido con estos Jorge Ilegales Crudos Días ¿Cómo estás? Bueno Alegre y despreocupado Como me acostumbro a vivir en este programa Alegre Para la aventura Somos la materia prima Los gente de Ilegales Pues vamos a vivir una aventura contigo En los próximos minutos Por cierto Tengo que decirlo La lucha por la vida Es cojonudo Es un disco que Incluso a nosotros Nos ha sorprendido A pesar de haberlo trabajado En momentos muy tensos Y con muchas dificultades Por culpa de la pandemia Y todo esto Nos coincide Fíjate Vamos a celebrar El 40 aniversario Que es algo que Ni los cálculos más optimistas Esperaban Sobre todo conociendo tu vida Y aparece una pandemia A nivel mundial Para intentar que no lo podamos celebrar Pues lo hemos hecho De igual manera Algunos de los colaboradores Han tenido que Que grabar en Estados Unidos Como Enrique Bumburi Otros en Alicante Que queda un poco más cerca Pero también igual de lejos Por el lanzamiento Que hemos padecido De el oeste americano Al oeste nacional Igual Lo mismo Lo mismo Y Pero bueno Hemos conseguido llevarlo a buen fin Cosa que parecía Muy poco probable Y estáis en una forma excelente Ahora vamos a hablar Del pedazo de canciones Yo veo a Legales En uno de sus mejores momentos En los últimos años Además Portadón de Rasputín Si Rasputín es un superviviente Tiene todas mis simpatías Y simultáneamente Todas mis antipatías Un tipo que es capaz A ingerir una enorme cantidad De veneno Activo Probado Que era mortal Que habían probado En otras personas Se lo bebe Con abundante licor Y lo único que le da Es para una buena siesta Luego Le deserrejan dos tiros Y sobrevive a los dos disparos Le meten ya para Se activa Hay que acabar con él Como sea Con un atizador De estos de la chimenea Muy sólido Le dan por muerto Lo encadenan Lo tiran Al río helado Y el tío todavía Sigue vivo Eso sí que es La lucha por la vida De quien también Es un buen ejemplo Jorge A quien recibimos Con gran placer Además tenía Un miembro Igual por eso siempre Se sostuvo de pie Porque tenía tres patas Jorge Es más que probable Más que probable Bueno Con menor placer Que con el que celebro La llegada de Jorge Doy la bienvenida Al señor Sanabria Al que se le ve Últimamente mucho por aquí No se crea Que no me he dado cuenta Estoy casi impaciendo Por perder la poca visión Que me queda Si eso supone Perderle por fin De vista No le doy la razón Yo estaría dispuesto A quedarme sordo Solo por dejar de escuchar Sus gimoteos Y lamentos Sanabria Sordo pero mudo Menuda estampa Los dos ciegos y sordos Entonces tendría que Reconocerle por el olor Y eso sí que nos mete En problemas serios Bueno teniendo en cuenta Que usted tiene aspecto De dormir en el maletero De un tal Botorizón Mis perspectivas No son mejores Mira, Gallego Ya me agoto Sí Me cansa esta Sí, es que está mayor Claro, está sin energía Me quedo sin energía Me quedo sin mojo Claro, claro Haga algo útil Como cantar aquello de él Un libro Una película Un disco Tres en uno Planazo Planazo Número uno Number one El más grande de todos El planazo musical Hoy con Jorge Ilegales Estoy de acuerdo Como no podía ser de otra manera El disco del que hablamos Es la lucha por la vida Salió el pasado 25 de febrero El día de mi cumpleaños Nada más Me lo celebró Me lo celebró Jorge Para mí lo hizo Menos mal que alguien se entera Que es su cumpleaños Que le manden felicitaciones Celebra los 40 años No los 68 Que celebra usted de carrera Con la cantidad de estrellas De las que ha hablado usted En un momento Loquillo, Bumburí M-Clan O Luz Casal ¿Y por qué un disco de colaboraciones? De amiguetes De colegas Porque el primer Cuando celebramos el 20 aniversario Llevamos todo a directo Y montamos una gran fiesta Una bacanal Que degeneró en tres días Peligrosos y destructivos Yo he estado en alguno de esos Un poco rato Porque no hubiera aguantado más Y bueno Pues lo habíamos celebrado Pero solo De manera muy endogámica Solo con miembros de ilegales Y habíamos tocado canciones Ya hechas muy rodadas Y lo que conseguimos Fueron resultados Muy parecidos A lo que ya estaban los discos Y ahí estábamos Y repetíamos En el 40 aniversario Bueno A los tres días De cumplir los 20 años Y oír eso Digo joder La siguiente vez No va a ser tan endogámico Vamos a invitar a gente de otras bandas Los vamos a secuestrar Y que canten para Que canten o toquen O lo que sea Y lo hicimos Lo llevamos a cabo Parecía muy poco probable Digo Veinte años más Que vamos a sobrevivir Con lo que estamos haciendo Venga Deja ya de meterte esa cosa Que además Además ya queda poca Se refiere a la pócima De los galos No seáis mal pensados Exactamente Y nada Pero fíjate Hemos cumplido Otros 20 años 40 años De aquellos polvos Estos lodos Nunca mejor dicho En vuestro caso Exactamente ¿Cómo elegisteis A los colaboradores? Según iban saliendo Los temas Decíais ¿Metió la discográfica a mano? ¿Cómo fue la selección? El consejo Que se nos daba Desde afuera Era Que lo hiciésemos Como un disco De colaboraciones al uso Utilizar las canciones Que más habían sonado O más destacadas Y invitar también Artistas muy populares Y destacados Y el sistema Que seguimos Fue casi el contrario Lo opuesto Coger canciones No muy rodadas Porque es un flaco favor Invitar a alguien A tu Y que tenga que Hacer una canción Ya que van a comparar Inmediatamente Con la versión actual Y lo que hicimos Fue material nuevo También Mucha canción A estrenar Nueva Es que si no El experimento Desde el punto de vista Artístico No vale la pena Y lo que hicimos Fue pues Un listado De gente Que ni conocíamos Unidos Algunos amigos Algunos amigos Pero no los dejamos Llevar por los amiguismos Porque hay muchos Artistas Que son amigos nuestros Bastante nepotismo Y amiguismo Tenemos ya Bastante tenemos ya ¿Verdad que sí Señora Ayuso? No le duele a usted El níspero Y el erele Simultáneamente Bueno Pues Pues eso ha sido El sistema Pues el sistema Ha funcionado muy bien Porque yo tengo La sensación De que cada uno De los participantes Se adapta a la canción Como si fuera Un guante Mi copa y yo Vamos a separarnos No es una tragedia Solo es el final Digo a los padres Con peda No los volveré a ver Adiós amigos Lo dejo Me pienso llegar a viejo Pero me juego El pellejo Traga, trago Para barro Se acabaron Las orgías Las oscuras borracheras Y los gritos Y susurros En busca de algún placer Digo adiós a las nocturnas Y pasadas aventuras No hay riesgo Que yo no asuma Cuando me pongo a beber De una granca sepultura De mi vida Y el razón Mi copa y yo Mi copa Fuentes hora y peligrosa En mi copa y yo Con Calamaro Es una canción Que casi podría ser Tan tuya como suya Llevas el tango A vuestro terreno Aunque siempre ha habido Una influencia De la música latina En tu rock and roll Somos latinos Ilegales Somos muy latinos Y bueno De manera casi constante Nos recorremos Suba de América De arriba a abajo Sobre todo Los antros Más feroces Más tóxicos Que son lo que nos gusta Y yo creo que Andrés Era la persona Indicada Y necesitamos Un argentino Para un tango Estoy especialmente Orgulloso De esta canción Porque en Argentina Yo tenía miedo De que no se entendiese Como tango Y los argentinos La han entendido Inmediatamente Como un tango Joder que bien Ya sé hacer tangos Mi copa y yo Vamos a separarnos No es una tragedia Tan solo es el final Sé que voy a arrepentirme De tan triste decisión Mi copa y yo Mi copa El título La lucha por la vida Puede tener dos Interpretaciones Por lo menos Una Toda la situación Post pandémica O pandémica De la que hablabas Pero bueno Tú siempre has tenido Muchas referencias literarias Y cultas Mucho más allá De Chuck Berry O Little Richard Hay algo también De la trilogía De Baroja aquí El chaval que baja a Madrid Los bajos fondos Por supuesto que sí Lugares feroces Lugares feroces Sí La busca Aurora Roja En fin Yo soy un lector Asiduo de Baroja O lo he sido En algunos momentos La senda dolorosa Es un libro Especialmente Maligno Y Y Bueno He heredado La colección De libros de Baroja De mi abuelo Y bueno Esto en una época Juvenil Casi de pubertad Y un poco después Son lecturas Muy aconsejables Para favorecer El crecimiento Y la lucha por la vida También se puede Aplicar A lo que hemos hecho Nosotros Y Rasputin Con gran solvencia De hecho Es posible Que todavía Esté vivo Miren debajo De la mesa Señora Lo tiene usted Debajo del colchón Sí Notaría el bulto No Bueno Además Baroja Era un gran paseante De los bajos fondos Como has sido tú Sí Bueno Los bajos fondos Tienen sus atractivos Se puede dormir En contenedores de escombros Que lo he comprobado Y en los palacios Más cursis Llenos de puntillitas Que también lo he comprobado Incluso Bueno Debo decir una guarrada Estamos ya En horario protegido Bueno Pues nada No Dila Dila Adelante Protegido para mayores Quiero decir Bueno Estábamos una vez En un sitio Batería del grupo Y yo Y habíamos ido Con unas chicas En un momento Dice Vámonos 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 rápidamente Y es que Su chica Se había A despedir A no sé qué Al trabajo Para volver Y había venido Una compañera de piso Que se casaba ese día Y este Impaciente por la espera Se limpió En su vestido De novia No Lo que nos trajo Un conflicto Que nos Hizo huir Despavoridos Despavoridos Del sitio Así que Cuidado con las puntillitas No hagáis eso Con las puntillitas Que luego Se quedan Como almidonadas Se quedan Como motiesas Que pueden andar Solas Has dicho en ocasiones En el documental Y en algunas entrevistas Que en cierto modo Ilegales os cargasteis La movida madrileña Solo con esto Bien por vosotros Y con odio los pasodobles Ya tendrías un fan De por vida Pero lo de la movida Por lo menos cronológicamente Hay algo de verdad Tú eras todo Fafarronada Era Es cierto Que en la movida La gente Hacía gala De no saber tocar De no tener Ni puñetera idea Y de estar ahí Simplemente Porque se miraban Al espejo Durante horas Probándose ropa Muy mona Y con eso Pues se pataban Y se colgaban Una guitarra eléctrica De vivos colores Y ya está Eso era todo Se les abrían Las puertas En los medios De comunicación En la radio En televisión En todo Entonces llegó un momento En que la propia Gente que los había Aupado Estaban hasta Los huevos De soportarlos Y los porteros De rocola Más Por eso Por eso Algunos miembros Se quejaban Los porteros de rocola Cuando este Los corrige un poquito No hacen nada Se ríen Y tal Pues bueno Esas correcciones De urgencia Que se hicieron Pues Eran bienvenidas Y el que Apareciese una banda Como ilegales Sabiendo tocar Pues Fue como un soplo De aire fresco Entonces más grupos Dijeron Coño Nosotros también Sabemos tocar O vamos a ponernos A tomárnoslo En serio Y vamos a hacer música Y eso marcó El fin de la movida Desde la modestia Lo digo Sí, sí, sí Marcó el fin Desde la humildad Aunque estaba recorriendo Ahora Se despide Siniestro Total Sí Me acuerdo Qué tristeza Una vez Tenían ese Estábamos tocando La primera vez Que coincidimos Con Siniestro Total Eran ponteareas Ahí al lado De donde está El agua mineral Esta De Bolines O Estábamos ahí Nosotros les prestábamos Nuestro equipo De sonido Para que tocasen Probamos Y dejamos todo a punto Y va a subir Venga a probar Y nada más bajar Me dice Miguel Oh, pero así no vale Vosotros sabéis tocar Carayos Estaban mal vistos Saber tocar Bueno pues Jorge Legales Siempre haciendo amigos Dedicado a sus mayores Amigos Este divino imbécil Con el cerebro Como Chernobyl A base de labios Escarlata Lugirán De amor Y te dirán Que sí Enfúndate En tu traje No es animal Te dirán Que Legionario Del exceso Tú que eres Burla y broma Élite del optimismo Sirenas De rostros Entendidos Lugirán De amor Y te dirán Que sí Y del tango Al rock soul Acompañado Por los M-Clan Con un rollo Casi Stacks La canción Estaba antes Y luego decías Pues aquí M-Clan Me vendrían bien O de repente Ostras Una canción con M-Clan Molaría hacerla En este rollo Yo sabía Que la voz de Carlos Era adecuada Además estoy un poco Harto de mi voz Aunque canto La primera parte De la canción Y sabía que Él lo iba a bordar Y de hecho Así ocurrió Lo hace tremenda Bueno es que ya os digo Que en todo el disco Está todo el mundo Como si la canción Fuera suya Esta canción es nueva Sí La había hecho pensando En esta la va a cantar Tarque Y la va a hacer De puta madre Y la otra La va a cantar Loquillo Y lo va a hacer De puta madre Y la cantó Loquillo cuando la canta Tantas veces me he jugado El corazón que lo he perdido Lo hace con una rabia Que un rock Que no Que hacía Muchos años Que no lo he escuchado Cantar así No es verdad Hay una vibración En todo el disco No sé si es eso Como que los temas Lo invitan Y que luego además A todo el mundo Le ha pillado Como en un momento Deseoso de salir De esta pandemia De este encarcelamiento No había pensado en eso Pero puede ser Porque uno de los ingredientes Que hace En que esto funcione Sea que la gente Sale con muchas ganas Sí, sí A comerse el mundo A comerse la canción Y todo el mundo Te dijo que sí Con facilidad Hay gente que dijo que sí Hay algún enemigo Que te la guarda por ahí Tengo varios enemigos Hay que saber tener enemigos A mí me encanta Siempre me ha encantado Tener enemigos Y yo creo que cultivo Más a los enemigos Que a los amigos O sea A todos los enemigos Que me estáis escuchando Me cago en vuestra puta madre Pero gracias por existir Me habéis dado la rabia De vivir que necesitaba Para estar 40 tacos Yo no soy un tipo Que odie a la gente Odio el mal En cuanto a malo Es cierto que el odio Si no hay odio No hay rock and roll Como digo En una de las canciones Pero el odio Tiene que ser solo una chispa Y no dirigirlo Hacia persona alguna Dirigirlo hacia las actitudes O hacia A lo malo En cuanto a malo Eso no es nada tóxico El odio De otra manera Se la pérdida de tiempo Es Sí, sí, sí Pero odiar el mal En cuanto a malo ¿Por qué no? Joder Hay que creerse Al menos Que somos parte de los buenos Que luchamos En el bando de los buenos Es lo malo Lo más Gratificante Sí, señor Yo llevo mucho tiempo Queriendo entrevistar a Jorge Porque tengo que reconocer aquí Mi momento fan Que eres el protagonista Muchos músicos Cuentan en sus biografías O los documentales Que el momento En el que les cambió La vida O la visión Del mundo Fue cuando vieron Por primera vez A los Beatles En el show En el show De Ed Sullivan El mío Fue en 1987 Cuando En qué noche La de aquel año Pasó esto Señora Si no le gusta Mi careto Cambie de canal A ver Televisión española Primetime Tres tíos de cuero Jorge con los ojos Así como de Al Pacino Cuando sobreactúa Bueno, Al Pacino Cuando sobreactúa Eso es una redundancia Mirando hacia el infinito Además Porque no estás mirando Hacia la cámara Y sueltas la perla Yo tenía 11 años Por entonces No sabía lo que era Un problema Desde luego No sabía lo que era Un problema sexual Todavía Pero esto a mí Me preparó para la vida Luego cuando vinieron Motorhead Yo dije Coño, estos son ilegales Pero con verrugas Y el pelo un poco más largo Que el cantante ¿Recuerdas este momento? ¿Esto salió espontáneo? Cuéntame más Yo digo Bueno ¿Qué tal si hacemos algo Durante el problema sexual? Bueno Es decir Va Si paro en algún momento Como estas cosas las hacíamos Con frecuencia en directo Cantábamos He encontrado una versión Que incluye mi carro De Manolo Escobar Yo odiaba a Manolo Escobar Dependía Que metiste Unas notas De mi carro Que lo robaran Pero tremendo Un destroy Un absoluto Mi carro Y la hormiga Canciones infantiles Yo que sé Hay de todo Hemos estado viendo Grabaciones De toda esta época Y hay barbaridades Hacíamos esto con frecuencia Y sobre la marcha Joder Estábamos en la tele Y se me ocurrió Poner eso Me había comido Unas Sulfato de estrofetamina Que es una cosa Que se utilizaba Para estudiar En la universidad Me quedaban algunas Aunque no eran De la época de la universidad Eran un poco posteriores Quizá dos días antes Y las encontré En el estuche De la guitarra Y me las comí Y bueno Para acabar con ellas Para que Estarán buenas todavía Pues venga Vamos a ver Lleva mucho tiempo aquí Vamos Antes de que se pasen Y joder Estaba encantado Mientras hice eso Aparte También habíamos ingerido Un par de botellas De whisky Que Bueno Miguel Ríos Después de ver eso Desapareció Misteriosamente Del plató Ese carácter tuyo Te ha creado problemas Jorge Esta afición mía A romper A abrir las puertas Con el pie A asomarme a los abismos Pues me ha causado Unas cuantas enemistades Pero más bien La gente dice Hay momentos En que no es deseable Estar con esta gente Y otros Se incluyen Inmediatamente En el paquete Y barbarizan Más Incluso Mucho más De lo que yo lo hago Me acuerdo De ir a una cosa A Barcelona Era algo de cine El punk en el cine Y eran todo Pijoteros Hablando Gente que estaba Muy lejos Del punk A mi no me dejaron entrar Era uno de los invitados Llegamos tarde Colocados Pero uno de mis acompañantes De un grupo barcelonés No recuerdo Directamente acabó En la acera Tumbado Echando un discurso Un discurso realmente interesante Las cosas que decía No estaban nada mal Lo que pasa es que No estaba dentro de la sala Donde tenía que darlo Y bueno Este tipo de cosas Así que Bueno La noche Acabó Joder Acabé defendiéndome Con la taza Con los pedazos De una taza de váter Un váter Usado Usado O sea No Pero Como arma Defensiva Hay que reconocer Su gran utilidad No sé si la gente Se alejaba Por la Alta peligrosidad Por la toxicidad De las cosas Contenidas De las pegatinas Bueno Uno estaría años La vida entera Escuchando las anécdotas De Jorge Hablando de su Virulencia Vital Creo que lo hemos hablado En alguna otra cuestión Pero no puedo dejar Pasar Hablando de dependencias Tu agria polémica Con Jaime De Gabinete Caligari Pues yo con Jaime Con Jaime me llevo muy bien Ah bueno Pues eso está bien sabido El problema fue con Con el bajista Ah fue con el bajista Y tal ¿Qué pasó? Es que Es que Ya no quiero recordar esto Más veces Joder Para un cañonazo Que se me escapa Coño Pero Si Yo no Bueno Por supuesto No me acuerdo Ningún rencor Pero hubo mucha gente Con la que Tuve un conflicto De este tipo Porque Acostumbraban a pasarse A ser Francamente Groseros Y Y excederse Sin más Sin motivación alguna Y Y bueno pues Hay discursos Que solo Admiten una contestación ¿Y qué te dijo? Un montón de tonterías Yo creo que estaba Un poco subidito Porque Acababan de tocar Y se creía el rey del mambo Estaba con dos chicas Yo solo intenté Abrí una tónica Para preparar un gin tonic Me había Invitado Al Camerino Jesús Ordobás Jorge Estás en Madrid Joder Sube Si yo tenía todos los gin tonics Los de seguridad Me daban de todo Eran mis amigos Sobre todo porque Bueno Porque hacía justicia De vez en cuando Y eso les parecía muy simpático Y nada Al abrir En el camerino En los camerinos Siempre faltan Los abridores Y al abrirlo Con Con la Con la cerradura Salpiqué directamente A este hombre Fue sin querer Fue totalmente fortuito Y encima pues Se vino Se vino Contra mí Y yo Chico Automáticamente Tengo un reflejo Que podéis comprobar Que es como Lo podéis ver En el Twitch En el Youtube Que grabamos la entrevista Eso hace que las cosas Una vez cargada el arma Se descarga automáticamente No No la cargas Hay cosas que no hay que hacer Nunca Pero este tipo de automatismos En el medio en que vivían Ilegales en esa época Eran imprescindibles Tenías que hacer ese tipo de cosas Y esas provocaciones Constantes Se ir pinchando Pues traía Si me vienes buscando Me encuentras Bueno pues Anécdotas como estas Plagan la vida de Jorge Están en el documental En la película Que os recomendamos ver De la que ya hablamos En un programa Por cierto Y como es un personaje Prácticamente cinematográfico Hoy le hemos pedido Que nos ilumine En el mundo del cine Así que vamos con el Planazo fílmico Número 2 Número 2 Hoy de Jorge Ilegales Si Le hemos pedido a Jorge Que nos prepare Su top 3 de pelis Bueno En esta banda sonora Claro Easy Rider Rock movie de 1969 Dirigida por Dennis Hopper Interpretada por el propio Hopper Con Peter Fonda Y Jack Nicholson Inspirada en la película Italiana La Escapada De 1962 Con la banda sonora Inconfundible Inolvidable De Steppenwolf Y este Born to be Wild ¿Por qué te flipa tanto Esta peli? Bueno que es una pregunta Casi capiosa Pues como has dicho antes Casi por la banda sonora La banda sonora me encanta Además fuimos a ver esta película Íbamos a un cine de arte y ensayo Cuando éramos niñatos O sea tendríamos 16 17 años Era un cine en el que iban las parejas A meterse mano Los gays A hacer sus cosas Pero ponían muy buenas películas Pusieron también Gusto No Monterrey Pop Ponían todo este 5 más 1 Todo este tipo de películas Películas musicales Y todo el cine raro Lo ponían ahí El Brisa Mar Quedaba muy cerca Del muelle En Gijón Del muelle antiguo Del muelle de pescadores Que ahora es un Solo para yatecitos Y cacas de esas Y ha perdido mucho color Y mucho olor a pescado fresco Y del otro también Y bueno Pues ahí es donde Vi esta película Y era como Era nuestra ventana A ver lo que había pasado Al final de los 60 En Estados Unidos La historia Bueno No estaba del todo mal Y yo creo que lo vimos En versión original Esto Se veía Ahí era todo versión original Sí Versión original ¿Este tipo de pelis Fueron las que te llevaron a ti A querer ser Músico? No La propia vida me llevó Mucho antes de ver estas películas Yo ya había estado Con 12 años Interno En un colegio militarizado Para niños problemas Donde adquirí Muchas habilidades Entre ellas Abrir cajas fuertes Anda ya Sí Bueno La guitarra no deja de ser Una manera muy buena De abrir cajas fuertes Queridos Cierto es Que se lo pregunten a Mau Bueno vamos con el segundo De los planes fílmicos De Jorge Cuando preparas un menú ¿Cómo le pones precio a cada plato? Cobro mucho por lo que sea negro El cocinero El ladrón Su mujer y su amante Esta comedia negra Dramática Del año 89 Escritu y dirigida por Greenaway ¿Por qué eliges esta como segunda planazo? Esta no es por la banda sonora Estas son las imágenes Como van cambiando los colores Como cuando la chica entra en el baño Y sale con un vestido de otro color Es el mismo vestido pero de otro color En fin Esa descripción que hace Del patán delincuente Que intenta hacerse el fino Y marcar un poco el gusto Me parece fantástica Y bueno Nos remite mucho A la crueldad heroica y sagrada Esa que todos padecemos Y practicamos en igual proporción En el día a día Y de Bueno la poesía visual De esta película A la Poética humorística de esta Me dicen estos amigos Que ha escrito usted Luz de Agosto La novela de Fulner De William Fulner Y No podía usted haber plagiado a otro Es que no sabe que en este pueblo Es verdadera devoción Lo que hay por Fulner Bueno aquí somos amanecistas Sí todos A mí me gusta mucho esta película Es surrealista Era necesaria Esta es una película necesaria Incluso me he divertido con la segunda parte En un viaje desde Creo que era desde Colombia Desde Medellín a Madrid O desde Bogotá a Madrid Sería vete a saber Vete a saber Sí creo que fue un día Que equivocaron un avión Y lo metieron donde no podían sacarlo Esas cosas Espero que no les pasen a ustedes Y tuvimos que dormir en Bogotá Se fue Bogotá Bogotá a Madrid Vuelo a Bogotá a Madrid Va Me alegró mucho el viaje Eso te digo en la segunda parte La primera fue una explosión De Júbilo Verla Qué bueno reírse con las estupideces Ahí me declaro un poco No sé Como Un elogio de la estulticia De la tontería Que diría Erasmo Erasmo de Rotterdam Sí pero una estulticia Y una ridiculez Que Esconde muchas verdades Y mucha inteligencia Por supuesto Es algo además que está Por supuesto Siempre en muchas de tus canciones Hay mucho humor Que tienen una doble vuelta Por supuesto Es como que te das con el embés de la mano Siempre La doble lectura Está muy bien Porque deja muchas verdades Fuera del alcance de los tontos Porque a los tontos Les pueden perjudicar Muchas verdades Son como las drogas Las drogas Y estas verdades Manténgase Lejos del alcance De los tontos Me ha encantado Me parece la mejor frase Para terminar Hay que dejar las verdades Fuera del alcance De los tontos Jorge Todavía te quedan ganas De escenario De cera De caña 40 años después Estoy que muerdo Por conectar la guitarra Cuando encuentre el cable Ya veréis La guitarra y amplificador Ya los tengo Pues nosotros también estamos Que mordemos Por ponernos en primera fila Del escenario A comerle Los tobillos A Jorge Ilegal Al que vamos a despedir Con una canción Inspirada por otra Película mítica Uno de mis temas Favoritos De este disco El que haces con Bumbury Que también hace suya la canción Y tú haces la canción De Bumbury Este ángel exterminador Jorge Ilegales Como siempre Es un placerazo Esta es tu casa Pues nada amigos Nos despedimos Con la única canción Realmente antigua Que hay en el disco Pero Enrique la ha elegido Yo creo que de manera Muy visionaria Porque tenemos una guerra Sí En 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 Rusia Sí Las fronteras y tal Parece ser que no era Tan buena idea Poner los cañones Cerca de las fronteras rusas Pues voy a ejercer De ángel exterminador Y voy a fulminarle Con la mirada A ver si usted Desaparece de mi vista De una vez Aunque no Queda un planazo Queda un planazo El planazo Número 3 No usted lo hace muy mal No usted lo hace muy mal Súbeme Súbeme la música Que la hago yo Planazo literario Número 3 Número 3 Juan Rey Infinitamente mejor Muchísimo mejor Bueno pues El libro El planazo Literario No lo voy a hacer Yo viene de mano De Jimena Marcos Con un autor Que yo creo Que a usted Y a mí Nos une Jonathan Frensen El libro En cuestiones Encrucijadas No diga más No diga más Pírese Ya me piro Y ya me quedo yo Con Jimena Pues con Dios Libros que no se ven Que no se tocan Que no se huelen Que se escuchen Ocurre una cosa graciosa Con las manos El edificio es de 1901 Se ha fijado al entrar Que te los leen Algo terrible iba a ocurrir Jimena Marcos es La oyente de libros Espacio en colaboración Con Penguin Audio Aviso a oyentes En este audio Van a escuchar Un exceso De enes nasales A causa de mi gran resfriado Disculpen las molestias Hola chiquetes Y chiquetas ¿Cómo estáis? Que Vengo a la tertulia Con una cuestión Con un temita Bueno ¿Qué creéis vosotros Que es La familia Y si existe Una familia Normal Por así decirlo Os beso en la frente Chao Como dice La manoseada cita De Ana Karenina Todas las familias Felices son iguales Y las Las desgraciadas Son cada una Desgraciada A su manera Y yo creo En realidad Que no hay familias felices Hay otro libro De Douglas Kuplan Que dice Todas las familias Son neuróticas Soy más partidario De esta visión De Kuplan Y bueno Yo creo que Las relaciones familiares Siempre esconden Lados perversos Por las relaciones Este es Sergio C. Fanjul Poeta Escritor Y amigo mío Porque pensé Que la mejor forma De hablar de la familia Y del libro Que vamos a abordar hoy Era conocer Las familias De los demás Las familias Normales Si es que eso existe Ocurre mucho Cuando eres pequeña Y vas por primera vez A dormir a casa De una amiga O de un amigo Del cole Y vuelves diciendo Pues en casa De Lorenita Sánchez Le echan queso A las lentejas Y su madre Les deja ver la tele Hasta tarde Porque hasta entonces Incluso años Más tarde Cuando vas a terapia Te das cuenta De que tu familia No es solo La familia El cielo De New Prospect Atravesado por Robles y olmos Desnudos Estaba lleno De promesas Húmedas Un par de sistemas Frontales Sombríamente Confabulados Para traer Una navidad blanca Mientras Rush Hildebrandt Hacía la ronda matinal En su Plymouth Fury Familiar Por los hogares De los feligreses Seniles O postrados En cama En crucijadas En crucijadas En crucijadas De Jonathan Fransen Es el primero De una trilogía Sobre la familia Y la sociedad Americana Leyéndolo Pienso en su amigo David Foster Wallace Y aunque con sus diferencias Creo que ambos comparten Esa ironía Pinchuda Me pasa con ambos Con Fransen Y con Foster Wallace Que no sé si me caen bien O me caen mal En crucijadas Narra la historia De la familia Hildebrandt Liderada por el patriarca Rush Un pastor asociado A la iglesia Fan del blues Con problemas matrimoniales Y unos hijos Que se van por los cerros De Úbeda Y también por las drogas Un tufillo delicioso Emanó de la caja fuerte abierta Su patrimonio Consistía en 100 gramos De hierba En bolsitas dobles Y 21 coaludes El remanente De una compra Al por mayor Que como todas Las compras previas Le había costado Una ansiedad Y una vergüenza Casi insoportables Pensó que quizá Quisiera un poco más A su hermano De lo que le gustaba Colocarse Pero no tenía tan claro Que no fuese a preferir Dos coaludes Cuando la cabeza Se le acelerara Y una noche En la cama Fuese como las noches De un mes entero He ahí la cuestión Guardarse la puta mercancía En el bolsillo Del anorak Y deshacerse de todo O dormir esa noche Si con 13 años Eras la prudente Estudiosa Y niña atenta De la familia Se espera de ti Que cuando vuelvas Con 31 años A pasar la noche vieja No hayas cambiado nada La familia Te suele asignar Un rol Que debes cumplir Hasta el fin De los tiempos Porque la familia Es un poco También como una religión Te toca Aunque no la hayas elegido Hay una serie De reglas Y tradiciones Que nadie cuestiona Al líder Al patriarca O matriarca Se le respeta Hay un vocabulario Y lenguaje propio Y salir de ella Es tan difícil Como justificarle A tu madre Que este domingo No vas a ir A comer a su casa Bueno La familia Según Cristina Rosenvinger Es la primera catástrofe A la que se sobrevive Quiero decir Al final Lo que me parece Es que todas las familias Son más o menos Iguales en su anormalidad Lo que me parece Es que la familia Es una especie De organismo vivo Que va cambiando Porque se van agrandando O adelgazando Yo creo que lo importante Para que la familia funcione Es que nadie se haga Demasiado caso O sea eso Que se cubran las necesidades Pero que no se haga Demasiado caso Unos a otros Porque esa es la manera En la que cada uno Puede desarrollar Su individualidad Y a la vez Formar parte De ese organismo Complejo y cambiante Que es la familia Que nadie se haga Demasiado caso Esto que dice La escritora Alomar Rodríguez Es un concepto Que me gusta muchísimo Y casi nos habríamos ahorrado Millones de productos culturales Además De años de psicólogo Como en la vida Fransen habla Del ascenso Y de la caída De los personajes Porque aquí hay de todo Accidente de tráfico Violación Drogas Intentos de suicidio Clem reaccionó A su diatriba Con condescendencia Al ser mujer Y sentimental Sharon no parecía Comprender Que la guerra Era una aberración Inmoral O que su hermano Habría podido Negarse a servir En el ejército De haber estado En el lugar De su hermano Él se habría negado Aún así Sharon no cedió Su hermano Amaba a su país Y era un hombre De verdad Cuando lo convocaba El deber Él Acudía Y todos los chicos De las barriadas negras Y las reservas indias Con los que su hermano Estaba en el frente Ni siquiera sabían Que existiera La opción De no presentarse Así La gente Como Clem Podía a la vez Estar a salvo Y dar lecciones Menudo es Franzen Él sabe De los personajes Más de lo que ellos Conocen sobre sí mismos También se explican Mucho entre ellos Hay un momento En el que una de las hijas Becky Le dice a su hermano A mamá le gusta Que papá te lleva a pasear Porque sabe Que contigo No puede fugarse U otro momento En el que Marion La esposa de Ras Hildebrandt Vuelva a fumar Y Franzen narra La primera calada Le recordó La pérdida de la virginidad Dolorosa Horrible Y excelente Bueno Esto yo no sé Pero hay algo De esperanza en la oscuridad Supongo O si no Escuchad esto Que me envió Nuria Rius Lo primero Que se me viene a la cabeza En verdad Es una frase Que dos de mis mejores amigos Siempre Dicen Cuando nos juntamos Bueno son valencianos Y ellos Tienen una frase muy bonita Que es La familia Es fersa Que sería como traducido La familia Es hacerse Creo que justamente Responde a eso Y responde al hecho De que al final Como que la familia La vas haciendo Sabes La vas como Construyendo Y manteniendo Con los vínculos Que creas Y el cuidado La familia Es hacerse Y lo que acabáis De escuchar Es encrucijadas Un audiolibro De Jonathan Franzen Y que podéis encontrar En penguinaudio.com Luego obviamente Hay una frase Que es la típica frase Es como de la familia Pero bueno Eso ya genera Otro debate Que igual ya me estoy pasando Porque me has dicho Dos minutos Y son 3.28 Pero vaya A ver si te sirve Lo que te he dicho Sobre todo eso Esa idea De la familia Es fersa Eso me gusta mucho A ver si lo he explicado A ver si lo he explicado Hola Santi ¿Qué tal estás? Hola Qué placer Javier Escucharte Igualmente ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira Resulta que Me he acordado De que el 22 de febrero Fue el aniversario Se cumplieron 83 años De la muerte De Machado Cuyos grandes poemas Pues siempre repasamos Desde que somos niños ¿No? Y algunos de ellos Se ocupan de la infancia Por ejemplo Mi infancia Son recuerdos De un patio De Sevilla O ese último Que se descubrió En su bolsillo Cuando salía de España Camino del exilio En febrero del 39 Que decía Solo esos días azules Y ese sol De la infancia Y se me había ocurrido Que podíamos hablar Precisamente De la infancia Ya hablaríamos Otro día de Machado Pero sí De la infancia ¿Y por dónde quieres Que empecemos? Pues mira Quizá por algo Que puede resultar Un poco extraño Y es que Si pensamos En cuál es La diferencia Entre el ser humano Y los otros animales Pues podemos pensar Que es La risa O la capacidad Para hablar Con sonidos articulados O esa posición Erguida Que nos permite mirar Casi al mismo tiempo Arriba y abajo Al firmamento Y a nuestros genitales Pero creo que todas esas Dependen De otra Que tiene que ver Con el hecho De que quizá El ser humano Es el único animal Que tiene Infancia Los grandes simios Es verdad Que dependen De sus madres Durante algún tiempo Pero siempre Menor Los humanos Tienen Gestaciones Más cortas Que los otros Grandes simios Y al mismo tiempo Tienen una dependencia Mucho más larga Una vez han nacido Es decir Nacen de alguna manera Sin gestar Una parte De la gestación Del cuerpo humano Se realiza Fuera del vientre De la madre Y eso tiene que ver También con la Con la posición Con la posición Erguida Que ha hecho Que en la evolución Humana Pues la pelvis Se haya estrechado Y el parto Sea más difícil En los seres humanos Que en otros Que en otros Grandes simios Y que además Nuestra dependencia Sea también mayor Incluso Durante el parto Los otros animales No necesitan Ni compañía Ni ayuda Durante el parto Y las madres humanas Si la necesitan Entonces creo que La infancia Es la verdadera Decidencia Lo que nos Separa De los otros animales ¿No? Sí Y lo que nos cuesta Además Separarnos De nuestra madre ¿No? Lo que nos cuesta Salir de ella Exactamente Yo creo que Esta es una de las Consecuencias De esa larga duración De nuestras infancias Que yo creo que Tiene tres Fíjate Yo diría tres Tiene cuatro Pero Y la cuarta Es probablemente esa Y hablamos enseguida Pero yo creo que Las primeras son fáciles De identificar La primera es que De alguna manera La novedad O una cierta novedad Preside siempre La existencia Del ser humano No porque No nazcamos Con siglos De edad ¿No? Es así Todos los seres humanos Nacen con siglos De existencia Aunque solo sea A través del nombre ¿No? Fíjate Yo me llamo Santiago Y eso Me hace ser Tan viejo Como las últimas Tres o cuatro Generaciones De mi familia Por un lado Y tan viejo Como esa cosa Que llamamos España Cuyo patrón Pues es este Santiago inventado Y no precisamente Estimulante Todos nacemos Viejos De alguna manera Pero también Todos en la medida En que nacemos A partir de algo Que no es una decisión Nuestra Y a través de una diferencia Una diferencia Respecto del padre Y respecto de la madre Que se unen Para fundirse Pero al fundirse Generan un tercer Otro Un tercero Que no es Ni el padre Ni la madre Eso hace que Que haya siempre Convivamos Permanentemente Con la novedad Con otra especie Con una Si Como estuviéramos Conviviendo Y eso tiene que ver Con la duración La infancia dura tanto Que al final Estamos siempre Conviviendo Con niños Con niños Que lo son Durante mucho Durante mucho tiempo Y yo creo que eso Siempre Genera Una perspectiva De renovación Que generación Tras generación Probablemente Traicionamos Esa Yo creo que sería La primera cosa En la que nos hace pensar Esta extraña Diferencia Respecto de los animales La otra es muy clara Javier Y es que Es la La confianza Cuando pensamos En 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 la idea De contrato En La debilidad De los vínculos En el En el capitalismo Se nos olvida Quizá que Al contrario El hecho de que Los Seamos tan Dependientes Desde el principio Lo que hace Es convertir La confianza En el Sustrato Antropológico Por antonomasia Fíjate No hay ninguna Relación más Desigual Ninguna otra Ni la del patriarcado Ni la de la fuerza bruta Que se compare A la de A la de los padres Y los hijos La diferencia De Estatura De De fuerza ¿No? Pues no ocurre Ninguna otra relación Que el dependiente Que la criatura Dependiente En lugar de sentirse Aterrorizada Se sienta Se sienta Confiada Acunada Y protegida Por Por los brazos Que la Que la acogen Yo he dicho alguna vez Que es el único El único inmigrante Que Que acogemos Con Con entusiasmo Y sin desconfianza Sin xenofobia ¿No? De un día a otro Está en nuestra casa Un niño Que no estaba El día anterior Y lo recibimos Y lo recibimos Con toda clase De De alborozos Y de Y de Y de cariño ¿No? Y eso Y eso También debía hacernos pensar En que en realidad La confianza Es la base antropológica De la humanidad Y no la desconfianza Como De alguna manera Luego Nos sugiere La vida Bajo el capitalismo Con sus Con sus Futuras De De Vínculos Y precisamente Por eso que decías Resulta tan atroz Cuando Un padre Hace daño A un niño Es que rompe El vínculo Esencial Que da lugar A la vida Exactamente Javier Eso es importantísimo Porque yo creo Que nada nos parece Más atroz Que esa Que esa Que esa quiebra Que esa rotura Del presupuesto Antropológico Básico Que es la confianza Que los niños Depositan En sus padres O en los mayores Más cercanos Yo por eso Recordando Un acontecimiento De los más dolorosos De mi vida En un artículo Escribía Que para matar A un niño Hay que tener Superpoderes ¿No? Superpoderes negativos Solamente Un superman Un superhombre Es capaz De quebrar Ese sustrato Antropológico Básico De ahí partió La idea De la película De Narciso Ibañez Serrador ¿Quién puede matar A un niño? En el que se da La vuelta Precisamente A esa atrocidad Exactamente En un mundo Tan atroz Que es capaz De matar a niños Los niños Al final Acaban rebelándose Y convirtiéndose En los adultos O por lo menos En los destructores De ese cáncer Que son los adultos Exactamente Y por eso además Es tan inquietante Que es un juego Que no solo Ibañez Serrador Sino otros Luego han explorado Que es eso El de la inversión ¿No? De pronto El niño Que se convierte En amenazador El extraño Que está En nuestra casa Y que es además Aparentemente Vulnerable Desvalido Y pequeño Y que de pronto Se convierte En una amenaza Aterradora ¿No? Vamos con la tercera idea Que decías Que caracteriza la infancia De lo cual es Si hay dependencia Y duración Lo que hay Es cuidados ¿No? Es que la infancia ¿No? Pues como marco De vulnerabilidad Y dependencias radicales Pues hace que la atención Reiterada Sobre los cuerpos Se convierta En la fuente De valor humano ¿No? No es Dios El que da valor A las vidas Para los creyentes Lo será Pero para los no creyentes Es obviamente La atención La atención interhumana La atención entre los seres humanos Y por lo tanto Y esto hemos hablado otras veces En otras conversaciones A menor atención Pues siempre Menor valor Y vivimos en una sociedad Que presta Poco a poca atención A los otros A los otros Cuerpos ¿No? Y bueno Creo que estas tres cosas La 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 confianza Los cuidados Y la novedad Pues hacen que 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 la humanidad Milimétricamente Progrese Pero por desgracia La duración Tiene otras consecuencias Tú hablabas al principio La dificultad que tenemos Para separarnos De nuestras madres ¿No? Pues tiene una vertiente Muy bonita Pero tiene también Esta otra vertiente Que es un poco La que explora Freud Sin infancia Freud no No existiría Sin el hecho De que en efecto Esta dependencia Dura mucho tiempo En la escala En la escala humana Y más en la escala Temporal de la infancia Que sabemos Que es particularmente Densa Y esa duración Hace que establezcamos Vínculos Psicológicos Muy fuertes Con otros cuerpos Fundamentalmente El de la madre Y el del padre Que van a A determinar Toda nuestra vida Y que hacen Probablemente Que nunca 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 Salgamos De la infancia Como por ejemplo Podemos comprobar Trasladando todo este discurso A la política En lo que estamos viviendo Estos días Que hay un elemento Que pues obviamente Que debe ser analizado Solo en términos políticos Pero hay otro elemento A través del cual En lo político Entra Entra esa infancia Esa infancia Un poco enfermiza Neurótica No acabada No consumada Y que puede volverse Sin duda En contra De la propia humanidad Que la infancia Apoya y sostiene Al mismo tiempo La infancia De la que no queremos salir Cuando la perdemos Se convierte en ese Paraíso perdido Que queremos recobrar A toda costa Por eso En la línea De lo que decías Nunca terminamos De irnos O siempre queremos volver Sí Es una pregunta Que todos nos hacemos Quizá alguna vez Y supongo que la respondemos Cada vez que nos lo hacemos De una manera distinta Fuimos realmente felices En nuestra infancia La infancia Es el periodo Más feliz De nuestra vida Yo no sé Tú que responderías Javier A esta pregunta Si lo es O no lo es En mi caso Creo que sí Quizá porque O sea Fui un niño Exultante Con mucha Mucha luz Y luego empezaron Las confusiones Y los claroscuros Y las sombras Yo sí recuerdo La infancia Como época de plenitud Aunque es verdad Que ahora también Estoy disfrutando De las contradicciones Y de las dudas Y los problemas Que tiene la vida También Los abrazo ahora Con mucha más energía Que hace años Pues mira Me alegra En tu caso Que los claroscuros Empezaran más tarde Yo por no hablar Solamente de mí mismo Creo que es una experiencia Muy compartida Esta La de una infancia Pues presidida Por toda clase De temores En la que Primero La estatura De los otros cuerpos La distancia Entre los otros cuerpos La oscuridad Misma Los cambios Pequeños Pero cotidianos Que se van operando En el cuerpo de uno A medida que crece Pero esto en fin Yo creo que se tiene memoria Desde los Desde los tres años Lo que ocurre Cuando Cuando empezamos A hablar Yo creo que hace Que la infancia De algún modo No sea un periodo Precisamente De 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 plenitud Sino más bien De De tanteo De inexactitud De aproximación En el que Incluso Las dimensiones Pues se están Reajustando Y que Bueno Pues sabes que hay una discusión Y probablemente a lo mejor Esta discusión Tiene que ver Con Es una discusión Entre sujetos Que han tenido infancias felices Y sujetos Cuya infancia No ha sido tan feliz Y es la de Si La infancia Merece ser Prolongada El mayor tiempo Posible Si es ese periodo En el que somos Más geniales Que nunca El periodo De la espontaneidad Del talento Y de la creatividad Y que por lo tanto Hay que Hay que prolongar O al que hay que Volver Al menos los artistas O que más vale Dejar cuanto antes atrás Porque en realidad Es un periodo Provisional Una etapa De una vida Que debe tender Más bien A la A la madurez Yo creo que esta es una discusión Que se ha planteado Muchas veces A lo largo de la historia Y también El arte Se la ha planteado Esta No sé Convicción O ilusión De que La infancia Sería la etapa En la que Los seres humanos Somos Somos realmente creativos Para los griegos antiguos Pues esa edad Sería más bien Los 40 años Lo que ellos llamaban La ACME Que es la de máxima plenitud En todos los terrenos Físico Y intelectual Y creativo Pero es verdad Que Digamos Que sobre todo En nuestra sociedad Hay una Hay una reivindicación De la infancia Que tiene que ver Con esa Con esa idea Que es yo creo Que muy occidental Y que comparte Por un lado El cristianismo Cuyo Uno de cuyos pilares Ha sido siempre El culto al niño Al niño Jesús Recién nacido En Belén Y por otro lado También El capitalismo Y el mercado El capitalismo El capitalismo El capitalismo El capitalismo El capitalismo El capitalismo El capitalismo